Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a un review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. El Giga947 puede ser en Instagram, YouTube, Twitter, Twitch. Donde mejor se ven los podcasts es en YouTube, el Giga947. Y por supuesto, donde más fácil se van a contestar las preguntas de ustedes, en Instagram, el Giga947. Así que activa la campanita, sígueme en todas las redes para que estés pendiente de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, tech, entretenimiento y por supuesto también streaming y cine. Así que hoy les tengo una reseña de una serie que tuve la oportunidad de verla casi completa y empieza esta semana. Depende de cuando estés viendo el video. Pero antes quiero darle gracias a mis auspiciadores, por supuesto. Oye, a los caballos, a mis panas de Monster Energy que siempre me apoyan en todo mi contenido. Brandon, ambassador de la compañía aquí en Puerto Rico y bien orgulloso de formar parte de la compañía. También quiero darle gracias a la gente de Banditech por la creación de mi PC, la God Ripper. Y también el diseño inspirado en God of War. Gracias a aquí, Molly Wolf y al corillo por allá. Y también quiero darle muchas gracias a la gente de Samsung y Digital Appliance en la Avenida Barbosa. Que pueden conseguirlo llamando al 787-332-0972. Mira, ahí tú consigues todos los monitores que tú quieras de gaming. Desde el Odyssey G9, monitores bien brutales como el Samsung M7 Smart Monitor. Que te funciona como una mezcla entre un monitor y un televisor. Eso está brutal. O sea, literalmente si tú tienes un área de trabajo y de juego y de entretenimiento. Puedes matar dos pájaros de un tiro. Y básicamente tener un monitor que te funciona como un Smart TV. Y también como un monitor de alta clase Samsung 4K. Así que está bien brutal. Los tienen disponibles por allí. Pueden pasar por el LBC. En la Avenida Barbosa. Y probarlo directamente allí. Y por supuesto, como les dije, pueden llamar al 787-332-0172-0972. Y también buscar ahí tú en Cere. Y todos los equipos que estén buscando Samsung. Así que pasen por allá. Que está bien brutal. Mi gente, vamos rapidito con un review de una serie que tuve la oportunidad de ver. La gente de Disney me dio los capítulos anticipados para poder reseñarla. Menos el último episodio. Y no me vienen spoilers. Pero voy a hablar de esta serie. Porque cuando yo la vi originalmente, en 1988 cuando salió, esta serie obviamente de la mente de George Lucas, Willow, se convirtió en una de mis películas favoritas cuando yo era joven. Porque cuando yo era bien pequeño. Porque a mí me gustaba mucho todo esto que tiene que ver con fantasía, con magia. Todas estas cosas así tipo que ahora son un poquito más comunes. Como hemos visto con Lord of the Rings y con Harry Potter y todo eso. Pero para los 80 realmente no estaba saliendo muchas cosas de alta calidad en este tipo de temática. Y a mí me gustó mucho. El protagonista Warwick Davis, que lo conocimos como Wicked en Return of the Jedi, ha hecho muchísimos trabajos. Él también hace aquí nuevamente la serie de Willow of Good. Esto es 20 años después de los sucesos de la película original. Donde él se une con un grupo de personas para tratar de salvar a básicamente la que iba a ser la emperadora, una bebé. De Laura Dan, que la están buscando. Y en la película original, pues básicamente tienen que protegerla para poder salvar a la humanidad. Está bien brutal, de verdad. Porque mezcla todo esto de magia, fantasía, con comedia. Es mucho más light que otras de las cosas que hemos visto así de fantasía recientemente. Y van a estar ocho episodios llegando. Ya el 30 de noviembre, cuando lanza la serie en Disney Plus, los primeros dos episodios van a estar disponibles. Y cada miércoles, de ahí en adelante, hasta el 11 de enero, pues entonces van a estar dando los otros episodios que vienen de la serie. Tengo que decir que, como les dije, a mí me gustó mucho cuando salió la original en 88. Fue una película que tenía efectos especiales, revolucionarios para el momento. Y ahora yo creo que tiene una mezcla de entretenimiento, comedia y ser algo un poco más light. Con todos estos elementos de fantasía, magia, todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver. Peleas con espadas, todo eso. Y tiene un cast bien brutal. Hay muchos personajes, obviamente Willow, que es el protagonista. Tenemos a Dove, que es un personaje muy importante de la serie. También Kit. Me gusta mucho el personaje de Jade, que es otro personaje que está súper cool. Graydon, Borman. Hay muchísimos personajes. Sorsha regresa de la película original también. Y tenemos a Alagash, Christian Slater, que hace el papel de Alagash aquí. Y tienen que verlo, básicamente. Pero sin irme mucho en spoilers, ya que obviamente esto es la serie completa, básicamente de lo que estoy hablando. Menos el último episodio. Tengo que decir que me gustó mucho. Yo no sabía qué esperar. Yo cuando vi el anuncio originalmente en Disney, en Disney Plus Day, en el 2021, creo que fue en noviembre de 2021, que lo anunciaron. Yo estaba bien contento porque, sinceramente, ahí fue mostrado el primer piezaje. Y yo no esperaba que hicieran algo de Willow. Jamás y nunca esperé que hicieran otra cosa de Willow. Y a mí me gustó mucho la película original, como le estaba mencionando. Y si están buscando algo para ver de fantasía, de verdad que yo creo que se siente bien diferente a todas las otras cosas que hay ahora mismito. El tono de la serie está bien entretenido. Es una película que tiene una serie, disculpen, que tiene un pacing bien. Yo creo que es bien entretenido. De la manera que se mueve la narrativa mantiene a uno bien interesado en los personajes, bien interesado en todas las cosas que están sucediendo dentro de la serie. Y también sorprende varias veces con algunas sorpresas que tiene dentro de las cosas que le suceden a los personajes. Y tengo que decir que de verdad me gustó mucho más de lo que yo esperaba. No voy a decir que es la mejor serie que he visto en mi vida, jamás y nunca. Pero si estás buscando algo para ver, yo sé que ahora este último mes del año no hay tantas cosas como lo que hemos visto desde el principio del 2022. Pero de verdad que yo creo que algo que si te gusta este tipo de cosas de fantasía, ya viste Rings of Power, ya viste Game of Thrones, ya viste todas las cosas que han salido. De verdad que me ha dado pena. Yo creo que te va a gustar mucho. Espero que hagan, obviamente no sé cómo cierra porque no he visto el último episodio. Pero hasta donde pude ver, hasta el séptimo episodio, de verdad que me gustó mucho la trayectoria de la serie desde el principio. Y como les dije, me capturé inmediatamente desde el primer capítulo. Ya con estos dos primeros capítulos que están disponibles, yo creo que ya uno pude cogerle un poco el piso a lo que va a ser esta historia de fantasía. Y cómo mezcla a veces lenguaje coloquial más de hoy en día con este mundo de fantasía. Y se siente bastante natural. De verdad, me gusta mucho la actuación. Me gusta mucho cómo se sienten las interacciones entre los diferentes personajes. Obviamente lo que es el fin, el peligro que hay, que está rodeando todo lo que está sucediendo alrededor de la narrativa. Está bien interesante. Y de verdad, la acción está cool. Las escenas de acción y las escenas de comedia, ambas están bien buenas. Tienen unas cosas bien cool que pasan en la serie. Y yo creo que la mezcla de los diferentes personajes fluyen bastante bien entre ellos mismos y hacen que la historia sea bien entretenida. Y que la trayectoria que ellos están haciendo para, no quiero decir para qué, pero para esta cosa importante que puede salvar el mundo. Pues se convierte en una historia, en una aventura bien entretenida. Así que me recuerda un poquito, fíjate, en cuanto al feel, un poco como las payas de Caribean, algo así por esa línea. O las de Mommy, que tienen comedia, tienen acción, tienen como que buenas reacciones entre los diferentes personajes. Hay personajes que a veces tú no confías en ellos. Hay personajes que a veces tienen como unos demonios internos que te mantienen intrigado en qué es lo que va a estar sucediendo con ellos. Así que hay muchas cosas que están interesantes en esta serie. Y como les dije, cada episodio dura aproximadamente una hora, cuarenta y pico, cincuenta y pico de minutos. Por lo tanto, vi los primeros siete episodios nuevamente. El octavo llega el 11 de noviembre de enero. Espero a ver si me lo dan antes de tiempo para entonces poner un full review del primer season. Y como les dije, no sé cómo termina, pero me encantaría ver una temporada adicional. Me gustó mucho, la encontré bien entretenida. Así que Willow disponible ya en Disney Plus desde el 30 de noviembre, los primeros dos episodios. Y después de eso, cada miércoles van a estar tirando un episodio adicional hasta el 11 de enero, que es que culmina esta primera temporada. Así que mi gente, yo espero que, no sé si en algún momento vieron Willow, no sé si es algo que les interesa. Si te gusta este tipo de cosas de fantasía, si ya la viste, quiero saber su opinión. Así que comenta, comparte y como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Síganme, activa la campanita y mi gente, vamos a entretenerlo. Ya estamos terminando el 2022 y por supuesto, seguimos jugando.